Horóscopo de Piscis para hoy, domingo, 5 de mayo de 2024. A medida que pasan los años, es más necesario que veles por tu recuperación después de los excesos, porque a tu cuerpo cada vez le cuesta más regenerarse. Elige un deporte en el que además de hacer ejercicio te diviertas, porque de lo contrario pronto te cansarás y lo dejarás. Tendrás suerte en el terreno sentimental muy pronto. Hacer tus sueños realidad no está ahora tan lejos, si sigues por el mismo camino irás cerrando etapas y alcanzando metas poco a poco. Programa nuevos objetivos ya. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.